¿Qué tal doctor Efraín? Buenas noches. Le voy a grabar una actualización de mi nano de 64 litros. Ahorita ya que se está apagando la luz del acuario antes de que se apague. Pues le voy a mostrar los que ya teníamos, ¿no? Que eran zoas verde bandera, ceñas, el plumarito, de hecho, creo que ya le había mostrado que tenía esa acantastrea. Agregamos ese chalice, GoldenEye, suba rastas, Gatorade que ya teníamos, unas Pink, estas ya las teníamos, estas no recuerdo su nombre, tenemos por acá un Candy con dos cabezas, el Pólipo Estrella ya ha invadido totalmente esa piedra, de hecho, ya saqué un pequeño fracito, igual la Xenia ya la he tenido que fragmentar, tenemos esa Galaxea, que nos tenemos por acá, Montípora, Chili Pepper, Pozilopola, Pozilopola, es Rainbow All, me parece, tenemos un Duncan, que ya se está yendo a dormir, Torch, Dragon Soul, ahí atrasito, está la Almeja Fuego, y, pues, así, así va el, el pequeño nano, eh, peces, tengo exactamente los mismos, los mismos, tenemos un Labrido, el, cirujano, Bahía, mientras, mientras quepan el acuario, es una, es una ayuda grandísima, para controlar algas, la verdad que, que por eso, me animé a meterlo, porque, eh, le, se la pasa comiendo, todo el día, eh, que más, tenemos por aquí, eh, hice un upgrade, de lámpara, nos fuimos a, una, HD Prime, 16, tenemos, generador, generador de ola, GeoAu, movimiento de agua, pues, creo yo que, que es suficiente, para el pequeño, eh, el skimmer, el que ya teníamos, y, pues, así va el acuario, hasta el día de hoy, un saludo, doctor, me olvidé comentarle, también aquí sigue, el letter, que también, ya se está yendo a dormir, y, pues, nada, un saludo, desde Veracruz.